No me dé retirar, cómprate bien mi amor Siento en ganas hoy, porque tengo razón Olvídate de todo, yo sé que me amas, vente conmigo, porque me voy A la familia Quintana, hacia el puerto de Lázaro Cárdenas Cuando deseo un viento de tus ojos Olvídate de todo, yo sé que me amas Olvídate de todo, yo sé que me amas